Desde mediados del 2020 hemos seguido la historia de un padre de familia que tuvo la fortuna de recibir un doble trasplante de pulmón tras haber sobrevivido el virus del COVID-19. Esa buena noticia fue seguida de muchos retos para él y sus seres queridos. A continuación, ¿cómo ha cambiado su vida después de la cirugía? Y como hoy, más que nunca, respira esperanza. Por fin, después de casi cinco meses en el hospital, mi esposo está saliendo, venció al coronavirus. Estamos muy felices de poder llevarlo a casa y pasar Navidad en casita. Esta era la ocasión que Alejandra Gómez y su familia esperaron por mucho tiempo. Después de largos meses de lucha, Juan Felipe Betancur era dado de alta. ¿Qué sentiste ese 9 de diciembre cuando le dieron de alta a Juan? Fue como, ay Dios mío, gracias, gracias por este milagro. Le diste una segunda oportunidad, nos diste una segunda oportunidad. Betancur, de 44 años, es mecánico industrial y emigró desde Colombia junto a su esposa y su hijo en 1999. Desde entonces, trabajaron por librarse un futuro lleno de sueños. Hasta que en julio de 2020, Betancur contrajo el COVID y comenzó una batalla que casi le cuesta la vida. El virus destruyó sus pulmones, lo puso en un respirador, en un coma inducido y quedó a la merced de una operación de doble trasplante de pulmón. ¿Qué sintió usted al ver que varios hospitales no querían atender a su esposo? Mucha tristeza, mucha decepción, desilusión. Fue entonces que los doctores del Hospital Shanks de Gainesville, al norte de la Florida, lo recibieron con la esperanza de un doble trasplante. Lo primero que hicieron fue despertarlo del coma, para saber si neurológicamente estaba bien. Está muy bien, dándole muchas gracias a Dios y a todas. Le hicieron exámenes, se dieron cuenta que estaba bien, que no tenía ningún problema en la cabeza. Cuéntanos, ¿qué sentiste al despertar del coma? Al despertar, pues no recuerdo mucho, todavía me mantenía muy sedado. Y pues, lo que sé, las historias que me cuenta mi esposa y mi mamá. Para poder realizarse la cirugía, Betancur debía fortalecer su condición física. Y más difícil aún, debía encontrar un donante que fuera compatible. Mientras tanto, su familia luchaba por mantenerse a flote con todos los gastos médicos y de reubicación en Gainesville. Tenemos que estar mínimo tres meses más, porque él tiene que estar yendo casi que todos los días al hospital, a chequeos, a terapias, a revisión. Todo va a salir bien, mi amor, ¿oyó? Entonces llegó un inesperado golpe de suerte, apareció un donante y Betancur recibió el doble trasplante el 11 de octubre pasado. No sentí miedo, pero sí siente uno mucha preocupación, porque no sabes qué es lo que va a pasar. No, 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 no. Se le salieron las lágrimas cuando despertó de ella de la anestesia. Aunque el calvario de Betancur y su familia estaba lejos de terminar, aceptar los nuevos pulmones no era el único obstáculo que tendrían por delante. Todo marchaba bien, pero el 19 de noviembre se presentaron unas complicaciones. Cuéntame de eso. Yo empecé a sentarme, a hacer ejercicio, a mover las manos, a hacer ejercicio de estiramiento. Y en una de esas yo traté de levantarme y parece que hubo una fuerza mal hecha y se volvió a partir el huesito de la costilla, el del externón. Y entonces yo sentí como una explosión dentro del pecho. Los médicos realizaron un procedimiento a través de una incisión para reparar el hueso. Y fue entonces cuando encontraron algo mucho más preocupante. En una broncoscopia salió un anticuerpo que estaba generando su problemita. Si no actuaban pronto para combatir esa bacteria, pudiera causar serias consecuencias. Entonces me hicieron un procedimiento que es quitar el plasma de la sangre completo y poner uno nuevo. El procedimiento tuvo buenos resultados. Finalmente, Betancur pudo ser dado de alta y emprender su proceso de recuperación. Todos los días me levanto temprano, hago mis estiramientos de las manos, de los pies, después me voy para el hospital, ahí hago una hora de entrenamiento. Después sí tengo que hacer appointments, cualquier cosa con el doctor, los chequeos. Entre los muchos cambios en su vida cotidiana, Betancur debe llevar un régimen riguroso con medicamentos que le ayudan a estabilizar su salud y asimilar los nuevos órganos. Son medicamentos que se deben tomar por el resto de la vida. ¿Tú has tenido algún tipo de rechazo? No, todos los exámenes han salido súper buenos, no ha habido ningún rechazo, no ha habido bacterias, no ha habido infecciones. La capacidad pulmonarado muy buena, que ya estoy dentro del rango normal. Él reconoce que puedes respirar gracias a la generosa donación de otra persona. ¿Te gustaría saber de quién son los pulmones o quizás conocer a la familia del donante? Me encantaría. Sabemos que es un nombre porque no sabemos más nada, no sabemos el nombre, no sabemos quiénes son, nada. Pero les dejamos llegar una carta con el agradecimiento, que gracias a él estoy vivo. ¿Qué le dirías a esa familia? Primero les daría un abrazo y que muchas gracias porque gracias a ese gesto estoy aquí sentado y gracias a Dios también. Por ahora, Betancur y su familia siguen concentrados en la recuperación, aunque desde ya ven nuevos retos. Por ejemplo, la posibilidad de quedar deshabilitado, lo que agravaría la ya delicada situación económica en el hogar. Actualmente solo su hijo trabaja, ya que su esposa debe ayudarlo todo el tiempo. Desafortunadamente, pues la situación se vuelve un poquito apretada. Además, su pronóstico de vida sigue siendo incierto. Supuestamente el 90% tienen una posibilidad de un año de vida, el 65% son 5 años y el 30% son como 15 años. No obstante, Betancur piensa disfrutar al 100% el tiempo de vida que le quede junto a su familia. Estar con mi familia y si puedo hacer unos cuantos viajecitos, disfrutar, vivir el presente con la mejor calidad de vida que pueda. Para su esposa, el compromiso de cuidarlo se mantiene en el tiempo y bajo cualquier circunstancia. Quiero seguir al lado de él por muchos años más hasta que la muerte nos separe. Y bueno, seguir amándolo, apoyándolo. Él sabe que yo estoy aquí para él. Y bueno, a seguir día a día, día a día.